De chicos los mandaban al rincón. Incontrolables personas que solo querían hacer reír. Hoy los siguen mandando al rincón. En este caso, el Rincón de Humor. Bicho taladro. Ahora, en Citas de Radio. ¿Será? ¿Será que la buena gente es buena gente? Es buena. Que llevarse bien está bueno. Te llevas bien. Que formar algo y luego sostenerlo por razones más o menos enredadas por el cariño pasa? Pasa. Que sentir afecto y con eso alcanza? Capaz alcanza. Que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿vale? No es ver más fácil. Que el corazón no sienta es otra cosa. ¿Que hay quienes no quieren mover algunas cosas y uno que prefiere mover el mundo? Hay. Que hay algunos que tienen teorías y explicaciones con metros incluidos para no avanzar. Creen que avanzan. Que lastiman a otros sin preguntar. También. Que estos otros mejor no figuren para no alterar el orden. Que no figuren. Que le duela a otro y si no está cerca mejor. Quizás. Volvemos. A ojos que no ven, corazón que no siente. Volvemos. Que va pasando la vida en ese juego elegido para creer que es así y que está todo bien. Se cree. Que se guarda de nuevo todo en recuerdos no es presente, tampoco futuro. No se hace más porque así está todo como debe estar. Dicen. Que parece un espejo reflejado en otros donde nada cambia sino que se repite. Se repite y nada cambia. Que en esos espejos de repliegue eterno a veces se ve otra luz y parece algo nuevo. Es lo mismo con otra luz. No hay novedad. Es cómodo. No sé si es honesto. Algunos eligen sobrevivir. ¿Será?